...y guarajos. También tenemos desierto. El desierto también está ubicado en Ica y tiene una extensión de más de 21.000 kilómetros cuadrados. Este desierto de Ica ofrece unos paisajes desérticos que son los más bellos de Sudamérica. Tiene formaciones caprichosas de arena formadas por el viento y un clima muy ánido y seco que además han alojado eventos internacionales como el lagartón de sables y el rally de acá. El Perú también tiene, como les había mencionado, un mar que vaya toda la costa de nuestro Perú y también respecto a olas, según artículos científicos, tenemos la ola más larga del mundo que se encuentra en el norte del Perú, en el puerto de Malabrigo, en Chicama. Esta ola puede llegar a tener 4 kilómetros de recorrido con una velocidad moderada y llegar a una altura de 2.5 metros. Y estas olas pueden ser montadas durante minutos. Tenemos el lago de regalia más alto del mundo. Esto también está vinculado a nuestra historia porque según leyendas de Calca, en la profundidad de este lago, del lago de Iticaca, emergieron los fundadores del Perú, Mago Capac y Mamá. También es el lago más navegable, el lago navegable más alto del mundo, perdón, que está ubicado a 3.812 metros sobre el nivel del mar y que tiene profundidades de hasta más de 200 metros y una extensión abarcada entre Perú y Bolivia de 8.300 kilómetros cuadrados. En la parte del lago existen islas donde hay comunidades que todavía mantienen costumbres de nuestros antepasados. Y además también es el lago de Aguatice más grande de América del Sur, que es el río Amazonas, que recorre una parte de Perú y lo compartimos con otros países. Este poderoso río Amazonas nace en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali y es calificado como el río más largo y caudaloso del mundo, llegando a tener una longitud de 7.020 kilómetros. Acá en este río podemos observar el mítico del fin rosado y también las zanacondas. Y a diferencia de otros ríos, como por ejemplo el río Nido, el río Amazonas no tiene puentes y la única manera de cruzarlo es a través de embarcaciones grandes o barcos o embarcaciones pequeñas llamadas Peque Peque. Y por supuesto tenemos Machu Picchu, que es una maravilla del mundo moderno. En lo alto de esta montaña encontramos grandes impresionantes bloques de piedra unidos entre sí, que nos tienen amalgama y conforman uno de los centros religiosos, políticos y culturales más importantes del imperio incano. Está ubicado en el corazón de los Andes peruanos, se conoce también como un vigo del mundo, y esta sagrada ciudad inca fue construida alrededor de 1450 durante el gobierno de nuestro inca Pachacute. Y sus andenes, de un verde intenso y una acompañada de marrota y componente cordillera, rodean con forma un hermoso paisaje que supera cualquier expectativa. Muchos turistas que visitan Machu Picchu, cuando lo ven, se quedan simplemente sin aliento. Muchos turistas que visitan Machu Picchu, cuando lo ven, se quedan simplemente sin aliento. Muchos turistas que visitan Machu Picchu, cuando lo ven, se quedan simplemente sin aliento. Muchos turistas que visitan Machu Picchu, cuando lo ven, se quedan simplemente sin aliento. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y quechua significa mujer gracias a esta iniciativa tenemos cuatro nuevas realizadoras de mujeres de regiones del Perú que han venido con sus cuatro proyectos y están recibiendo las asesorías, digamos, de expertos que nos están, que están valorando, que están ayudándolas a construir y enriquecer estos cuatro proyectos, cuyo reto para nosotros es que en un futuro podamos tener cuatro películas de nuevas realizadoras que vienen y proceden de las regiones del Perú. Hasta que fue justamente el precursor del lenguaje audiovisual en nuestro país, está Nora Deís, fue una mujer, una gran maestra que es referenta de las mujeres cineastas en el Perú, que ha hecho una vasta producción de la mano también de Rodríguez Godoy. Está José Luis Torrico, Javier Corcuera, María Ruiz, Dice Peruquina, entre otros hombres y mujeres que aportaron al cine peruano. Desde Perú tenemos una política para el apoyo y fomento del cine peruano, una política que si bien es cierto se ha conquistado por el sector audiovisual en nuestro país. ¿Por qué no decir la lucha de esas personas que están vinculados al cine en el Perú? Y recientemente tenemos un decreto de urgencia que se ha convertido en esta nueva ley del cine que nos permite tener un plan anual de estímulos económicos para el fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual, justamente cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo de las industrias culturales y creativas del otorgamiento de incentivos económicos a los agentes vinculados al sector cinematográfico.